Bien, como podemos ver, en el lado izquierdo tenemos todos los proveedores, como en el listado anterior. Y acá podemos ver, por ejemplo, que en el caso de este artículo tenemos... Bueno, a continuación vamos a ver la carga de pedidos, en donde vamos a seleccionar el vendedor. La zona que corresponde a este vendedor, y el camión siempre por defecto va a ser el no ruteado. Esto se va a explicar a continuación. Hoy es fecha 17, con lo cual los pedidos se van a cargar con fecha 18, debido a que la entrega se realiza mañana. Realizando un clic en este icono, podemos acceder a toda la cartera de clientes del vendedor. Como les decía, se va a cargar con fecha 18 a tal vendedor, a determinada zona y a tal camión. El origen de este caso de la venta es de pre-venta, la condición de pago de contado. En el caso de conocer el código del artículo, directamente ingresamos el código y la cantidad. En el caso de averiguarlo, se escribe la descripción y se busca, en este caso, se ven ablata por 3.54. Podemos suponer que buscamos también mirinda de naranja por 24 de 3.50. Hasta acá tenemos grabado un pedido. En la medida de conocer el código del cliente, se puede ingresar sin necesidad de buscarlo. Y de la misma forma, podemos buscar los artículos. En el caso de repetir un pedido, el sistema nos va a avisar que el cliente ya tiene un pedido cargado el día 18 del 10 y se deseamos continuar. Le decimos que sí. Le cargamos dos cervezas. Una vez terminada la carga de pedidos, se pueden listar los mismos, ya sea por fecha, por las zonas, por el vendedor o por el camión. En este caso, solamente van a salir los pedidos con fecha 18 que acabamos de cargar, los correspondientes a Bruno Catelli. Esto es simplemente un resumen para que el vendedor tenga en cuenta todo lo que vendió en la fecha y todos los comprobantes que emitió. Una vez cargados los pedidos, en facturación automática, buscamos la fecha del día. Seleccionamos el camión que queremos facturar, destildamos con el fin de no imprimirlo ahora y facturamos. Nos dice en el número inicial de cada uno de los comprobantes para verificarlo en la impresora. Aceptamos y confirmamos la facturación de tres pedidos. La facturación ha sido exitosa. En el caso de formar la estructura de ventas, vamos a ventas, clientes, supervisores, vendedores y zonas. Lo primero que se definen son los supervisores. Hasta acá tenemos tres. En el caso de agregar uno, se le da agregar, ok. Y simplemente eso. En el caso de los vendedores, tenemos la tabla en donde define el nombre de cada uno con su código y la asociación que tiene a cada supervisor, el tipo de vendedor que es y si se encuentra activo o no. Después necesitamos definir las zonas de preventa. Es decir, todas las zonas que tenga cada uno de los vendedores tienen que tener un día de visita. Se le tiene que poner uno como activo a cada día de visita. Esto es a fines estadísticos y la base con la cual nos va a brindar la información de la eficiencia. Para finalizar, tenemos la estructura de ventas. En donde acá podemos ver el organigrama de toda el área. Jefe de ventas con sus tres supervisores. Cada uno de ellos con sus vendedores. Cada vendedor con sus zonas. Y una vez armada toda la estructura, desde aquí se pueden modificar zonas. Arrastrar, como en este caso. Y después volver a traer. En tu lugar. En tu lugar.